Alianza Lima se viene preparando fuerte y parejo para afrontar el duelo de este domingo ante el Real Garcilaso. Con trabajos de definición, se abría la jornada de esta mañana en el Club Las Garzas, ubicado en Villa Sorrillo. Para finalizar el entrenamiento, el preparador físico Fernando Amoroso realizó un trabajo de resistencia física. ¡Gracias!